Si a tu vida llego el dolor Resiste, aguanta un poco mas Si ha llegado la escasez Resiste, aguanta un poco mas Si tu verdad o lo le das Resiste, aguanta un poco mas Si ha llegado la enfermedad Resiste, aguanta un poco mas Muchas son las aflicciones del justo Mas de ella, Jehová nos librara Y aunque vengan tormentas Se azoten tu vida Es mía, no sufrirás ningun mas Aguanta un poco mas Tu milagro viene de camino Aguanta un poco mas Derrotado Tu no estas Aguanta un poco mas Quedate tranquilo Quedate tranquilo Aguanta un poco mas Derribado Derribado Pero no destruido Y yo se Que de esta prueba Me levantare Y que en el desierto Yo no moriré Y que este gigante Yo derribare Lo se Lo se Lo se El me dijo Que en todo momento Conmigo estaria Y que junto a el Nada me faltaria El me dijo Espera en mi Me dijo Aguanta un poco mas Que tu milagro viene de camino Aguanta un poco mas Derribado Tu no estas Aguanta un poco mas Y quedate tranquilo Aguanta un poco mas Derribado Pero no destruido El te dice Aguanta Soporta Resiste Aguanta Soporta Resiste Aguanta Aguanta Soporta Resiste El me dice El te dice Aguanta Soporta Resiste En el dolor Aguanta Soporta Resiste En el crecer Aguanta Soporta Resiste En la acción Resiste Resiste Aguanta Soporta Resiste No temas temor, aguanta, resiste, no temas Aguanta un poco más, tu milagro viene de camino Aguanta un poco más, quédate tranquilo Saludos Bye